Hola amigos, hoy presentando nuevamente la línea Miopta, ustedes ya la conocen, muchos cazadores deportivos conocen la marca, son muchos años, prácticamente más de 20 años que está en la Argentina y nos sorprende año tras año porque va mejorando en cuanto a calidad, terminación, en más cantidad de modelos, como ustedes saben hay pocas miras europeas, mejor dicho americanas, ninguna prácticamente hacen miras fijas, lo que es una 6x42 o 7x50, ninguna de todas las que se conocen, son todas variables porque el mercado americano requiere miras variables, en cambio el europeo es un cazador diferente al americano porque es muy el estilo parecido al nuestro, ellos están acostumbrados a cazar con el retículo 4 que son los tres postes gruesos, con una cruz, con un pelo en el medio que son los que permiten detectar el objetivo con poca luminosidad, la diferencia que es más importante es esa porque con un retículo normal, un 30-30, un retículo 15, no se ve los postes y al no ver el poste uno no sabe a donde está tirando, por lo tanto el cazador argentino requiere la mira con retículo 4, en este caso miopta es una mira europea y justamente es lo que el cazador deportivo argentino quiere porque es la mira con retículo 4 que inclusive en las miras variables uno va viendo como el retículo 4 se va agrandando o se va achicando de acuerdo a la cantidad de aumentos que tiene, eso es muy importante porque otras miras tienen retículo 4, lo tienen fijo y uno va aumentando o disminuyendo los aumentos y el retículo sigue siendo el mismo, en este caso miopta se va ampliando y se va reduciendo de acuerdo a los aumentos que eso hace que justamente a la distancia no tape los postes, no tape el objetivo o no se vea realmente es admirable de miopta esa capacidad, en realidad son miras hoy prácticamente todas de aluminio, un aluminio de digamos tipo de aviación de alta calidad, de muy alta calidad, hay una variedad enorme en cuanto a modelos que hay, yo siempre digo es un modelo de mira para cada tipo de cazador, así que aprovechar, recién llegó a la Argentina normalmente toda la línea, aprovechar en su armería de confianza para llevarse un muy buen producto a un excelente precio.